Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que nos acompañe en el día de hoy y hoy voy a platicarles sobre las bondades de un oligoelemento que se llama zinc. Este elemento, el zinc, es un oligoelemento indispensable para el organismo. El zinc, el selenio y el magnesio forman lo que nosotros llamamos la triada perfecta de antioxidantes porque estimulan la producción de varias sustancias en el organismo. El zinc, el selenio y el magnesio producen una enzima antioxidante indispensable que se llama superóxido dismutasa. Esta enzima es la que ayuda a convertir los hidróxidos en agua y oxígeno, ayudando a neutralizar el daño en la fase final que producen los radicales libres. También el zinc, junto con el selenio y el magnesio, producen la enzima hediodinase que es la que se encarga de realizar el recambio de la hormona de almacenamiento de la tiroides, que es la T4, a la forma activa de la hormona que es la T3, al liberar un átomo de yodo, pues entonces ayudan a evitar la baja secreción tiroidea. El magnesio y el zinc también nos ayudan a nosotros a producir la hormona de insulina. Son dos elementos indispensables para las personas que presentan el cuadro diabético. El zinc se conoce como el mineral del crecimiento. Media capletita diaria de zinc les ayuda a los niños a desarrollarse incluso en sus caracteres sexuales secundarios. El zinc es un antioxidante 50 veces más potente que la vitamina C. Este elemento, el zinc, junto con un gramo diario de vitamina C, nos ayuda a evitar que nos enfermemos de las vías respiratorias. También el zinc se conoce como el mineral de la fertilidad. Y combinado con el manganeso, ayuda para problemas de esquizofrenia, neurosis, depresión y trastornos de la conducta. El zinc también es un elemento que ayuda a evitar la descalcificación y previene también problemas de pérdida de masa ósea. Ayuda a prevenir la estiatosis o hígado graso. El zinc, en estudios recientemente hechos en Japón, se demuestra ayuda a prevenir la degeneración macular, que es la principal causa de vista defectuosa en las personas mayores de 50 años. Además de que el zinc ayuda a reducir la tinitus. Ese zumbido muy intenso, que luego pensamos que trajéramos una olla de grillos en la cabeza, comienza a desaparecer con el uso del zinc. El zinc también nos ayuda a recuperar el sentido del gusto y del olfato. Este elemento para los abuelitos que dicen, ya no quiero comer porque me sabe a nada la comida, les ayuda a comenzar a oler nuevamente bien y a comenzar a recuperar el sentido del sabor en los alimentos. También el zinc es un antioxidante 50 veces más potente que la vitamina C y interviene en la producción de muchas proteínas en el organismo. El zinc es un elemento indispensable para muchas funciones regeneradoras, para el pulmón, para el hígado, para el cerebro, para la tiroides, para el sistema inmunológico. Yo les recomiendo realmente que tomen zinc. Y si a usted se le está cayendo el cabello, si usted se le está cayendo peloncito, lo único que le puede ayudar a revertir los problemas de alopecia es el uso y el consumo del zinc. También les ayuda a las damas a que les crezcan unas uñas fuertes y en el caso del acné, infecciones de la piel, es realmente extraordinario. Y tiene muchísimas más funciones, pero vamos a empezar tomando el zinc para que comencemos a ver los cambios que tiene nuestro organismo. Incluso ayuda para fracturas, desgarres, esguinces y acelera la cicatrización. Bueno, yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.